Tal vez recordarle aquí a los del Consejo y también aquí a los nueve regidores, también a usted, a don José Luis, fue un compromiso de todos en la campaña pasada y se firmó por todos los candidatos, inclusive el suyo, que íbamos a darle a Pérez de Luego un plan regulador. Se ha escuchado, han venido aquí, se han generado los espacios, yo no sé cuánto quieren esperarse, el 2040, para que todo el mundo llegue aquí a dejar papeles todos los días. Yo creo que aquí tenemos que entender que el plan regulador tampoco es una carta a Santa Claus, y ya lo hemos dicho aquí. Yo creo que se han generado los espacios, ayer hubo una reunión de comisión y se les pasó inclusive el INC a los compañeros del grupo este de ingenieros arquitectos, pero hay cosas que molestan, por ejemplo, por ahí le llamaron a la comisión de plan regulador la comisión de la corrupción. Pucha, eso duele, a mí me duele, porque este cantón sabe que yo no soy ningún corrupto, y eso me dolió, eso me dolió mucho. Me dolió también que están diciendo que nos vamos a robar 20 millones que sobraron de la licitación del plan regulador, cuando el crédito fue por 260 millones y obviamente tiene que irse a la licitación y la gente va a ofrecer, bueno, la gente del TEC ofreció 240 millones, sobran 20, pero cómo a la hora de hacer el préstamo para el plan regulador sabemos que va a costar 240, 250, 247, 248. De esta manera, el regidor del partido Frente Amplio, Oldín Quirós, levantó la voz sobre la labor que viene haciendo la comisión de plan regulador del Consejo Municipal sobre el nuevo plan de ordenamiento territorial para Pérez Celedón, que está llevando a cabo el Instituto Tecnológico de Costa Rica. El concejal indicó que todos los regidores que se mantienen se comprometieron a que el cantón tendría un nuevo plan regulador, por lo que no comparte las críticas que en muchas ocasiones se hacen y que ese tema se usó para hacer politiquería. Esas cosas son muy lamentables, porque aquí también hay que decirlo, el plan regulador lo cogieron para politiquear en la campaña y era el futuro del cantón, a mí eso me duele también, y lo digo aquí, lo digo donde sea, porque el plan regulador es sumamente importante para el cantón y se ha generado espacio y se ha generado espacio, ahora se hizo la salvedad en el dictamen para que diga que esto, si lo digo de alguna forma, es hasta injusto. No se le da tiempo a la gente, pero sí al Cefía. Y aún así, seguimos pidiendo cuestiones jurídicas, leyes, artículos y eso, cuando tenemos que entender que el plan regulador le urge al cantón, cuánto impacto ambiental tenemos, cuánto desorden en el crecimiento, cuánta contaminación, cuánta destrucción de los recursos naturales, cuánta destrucción del agua nos ha traído no tener un plan regulador actualizado. Yo creo que ya la campaña paró. El regidor del Frente Amplio dijo que es urgente este plan y que consideran necesario poner fechas límites para recibir observaciones. Y ahí tenemos dentro de ese grupo de gente que está en contra del plan regulador, tenemos personas con intereses muy buenos en ciertos distritos de desarrollos que van contra el medio ambiente. Entonces yo creo que tenemos que, como vecinos del cantón, ver a quién tenemos a la par y ver si el plan regulador lo estamos politiqueando o si entendemos el compromiso que hay, porque si llegamos a la fecha para aprobarlo y no se ha aprobado, entonces van a decir que somos un poco mentirosos porque hace cuatro años prometimos un plan regulador y seguimos en un plan regulador. Yo creo que eso hay que, que tenemos que ser conscientes en cuanto a eso. Yo creo que tenemos que ser todos solidarios y entender que hemos sido muy, muy, demasiado, yo diría que amables, por decirlo así, la comisión del plan regulador y aún así seguimos empujando y seguimos causando problemas y causando caos. A mí, por lo menos en lo personal, eso no me parece para nada de buen recibo. Precisamente, con ocho votos a favor y uno en contra, se aprobó fijar una fecha límite para recibir las observaciones, esto tras un informe de la comisión de plan regulador. En ese sentido, acordaron dar plazo a la población hasta el 16 de febrero de este año para la presentación de observaciones y, en el caso, el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos se recibirá, en el caso de ser necesario una fecha posterior a esta que se asignó. Que producto de la elaboración del plan regulador del Cantón de Pérez Celedón y con la finalidad de brindar acceso a todas las partes involucradas, ciudadanía, actores civiles, grupos organizados, profesionales, entre otros, se han recibido una serie de observaciones a los que se le ha ido desarrollando hasta la fecha por parte del Grupo Planificador PRPZ. Segundo, que esas observaciones se han ido abordando de forma paulatina entre esta comisión y el Grupo Planificador PRPZ. No obstante, con el objetivo de seguir avanzando con las etapas restantes de la elaboración del plan regulador del Cantón de Pérez Celedón, reviste necesario fijar una fecha límite para la recepción de las observaciones y que se permita avanzar con las demás fases del plan regulador. Tercero, que por parte de esta comisión se tiene conocimiento que por parte del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica se está trabajando en un documento de observaciones relacionadas con el plan regulador de Pérez Celedón. El voto en contra fue el regidor José Luis Orozco, quien posteriormente presentó una moción para que se solicitara una nueva propuesta de zonificación por parte de la empresa contratada de que subsane dichos errores mencionados por el Grupo de Ingenieros. Esa iniciativa no tuvo el apoyo de los otros ocho regidores. A mí me parece, con todo respeto, vamos a ver, que los profesionales y la gente que está trabajando en las observaciones no es que está contra el plan. Yo creo que no es de recibo señalar que estamos contra el plan. Todo lo contrario, estamos a favor. Pero el derecho legal que tiene la gente y con aspectos técnicos que han sido señalados y que todavía no se han materializado y que están por entregarse, ese es un derecho que tiene la gente, acá o en la audiencia que venga. Pero la gente de ese cantón y los profesionales y la sociedad civil entiende que se requiere un plan regulador que ordene el espacio territorial del cantón. Pero eso no significa que no se le pueda dar el espacio a las personas para presentar objeciones u observaciones. El Tecnológico de Costa Rica viene trabajando en la elaboración del nuevo plan de ordenamiento territorial.